Y dime, ¿qué te vas a hacer? Guau, veo que tu pelo está muy bonito desde la última vez que viniste. Ay, qué linda estás. Jamie, Jamie. Sí, discúlpame. Es como distraída. Te preguntaba que qué te ibas a hacer en el pelo. Genesis, discúlpame, esa foto... ¿Ese señor es tu padre? ¿Mi padre? Claro que no. Es mi novia. Sí, es mi choc. La verdad es que es excelente. Tengo mucho tiempo con él. Tiene su esposa, que incluso está embarazada. Casualita que está igual que tú. Así como su barriguita. No me enorgullezco de eso, pero mira, mira todo lo que me da. Esto me lo dio él, todo lo que puso él. Si no fuera por él, no tuviera mi negocio. Yo le voy a sacar todo el dinero que pueda. Porque la verdad es que lo tengo. La palma de mi mano hace lo que yo le digo. Si es por mí, deja hasta la esposa. No te imaginas lo que sería capaz de hacer por mí. Sí, yo creo que nos vamos a casar y todo. ¿Ah, sí? Claro. Necesito quedarme con todo su portón. Ay, disculpa. Amor. Hola, amor. ¿Qué haces? Estoy aquí arreglando una clienta. Qué bueno. Es bueno que trabajes. Mira, te tengo una noticia. No sé si quiere que te la dé ahora o te la doy después. Quisiera que me la des. Debe de ser ahora. Bueno. Es una noticia buenísima. Si la quieres escuchar, te la puedo decir ahora. Sí, claro. Dime. Me voy a separar de la esposa de mi mujer. Qué bueno que vas a terminar con esa chica. Sí, mi amor. Por fin ya se nos dio. Te voy a llamar para informarte cuando ya esté todo listo. Así salimos y cenamos para que lo celebremos en grande, ¿ok? Claro, mi amor. Nos vemos ahorita. Mi novio, ¿lo ves? Es que lo tengo en la palma de mi mano. Hace lo que sea por mí. Sí. No se nota. Sí, muchas felicidades. Bueno. Nene, sí, discúlpame. Dame un segundo. Tengo que hacer una llamada. Claro. Regresa pronto que tenga una chica después de ti. Dios mío, esto no puede ser. Ya está llamándola fastidiosa esta. Dime. Aló, mi amor. ¿Dónde está? ¿Dónde más voy a estar? En la casa. Ay, te amo, mi amor. Ya vas a comenzar tú con tus babosadas. Que te amo. ¿Y qué? Mi amor, ¿por qué me hablas así? Sabes muy bien que mi hijo y yo te necesitamos. Mi amor, te estoy llamando porque quiero que me acompañe el médico. Hoy es mi cita, mi chequeo de rutina y me van a hacer una sonografía. Me gustaría que venga conmigo. Eso es lo correcto. Tú no puedes ir sola. Te vas a perder en el camino. Te van a hacer algo. Pero, mi amor. Mira, no me molestes con eso. Que estoy bastante ocupado. Está bien. Sí, 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 sí. Haz lo que quieras. Adiós. Adiós. Y por fin llega. ¿Qué cree usted que tengo todo el tiempo del mundo? Génesis, te quiero hacer una pregunta. Génesis. Es que... Sí, esa foto me dejó muy intrigada. Si sabes que ese señor tiene su esposa y que está embarazada igual que yo, ¿por qué está con él? ¿Qué? Discúlpeme. Mira, en primer lugar, esa es mi vida. ¿Qué hace usted metiéndose en mi vida? Son mis asuntos personales. Además de eso, él simplemente es mi chuta, mi cajero automático. A él es que le saco todo el dinero y todo lo que voy a necesitar. Hasta que no consiga todo por él, no lo voy a dejar tranquilo. ¿Qué te crees, Jamie? Que de verdad quiero estar con él. Claro que no. Simplemente se lo voy a quitar a esa mujer que lo necesito. Y mira, esos no son tus asuntos. Ni siquiera deberías estar preguntando eso. Esos son mis problemas. Tienes razón, discúlpame. Mira, no voy a poder arreglarme. No me siento bien. Tengo que retirarme. Bueno, pues retíres. Y págame mi dinero. ¿Cómo que te pagues si ni siquiera me arreglaste? ¿Y qué crees? ¿Que no cobro por mi tiempo perdido? No te arreglé, pero tomaste un turno, una cita, que quizás le hubiese pertenecido a otra persona. Así que tienen que pagármelo. Son cinco dólares. Simplemente por el turno. Está bien. Aquí tiene. Muchas gracias. A ti. Hasta pronto. Y esta mentinche que se una me tiene en la vida de los temas. No lo puedo creer. Hola, mi amor. ¿Te sobró algo del dinero que te llevaste? Ay, mi amor, pero es que bienvenida me da. No. O bueno, sí. Pero no te lo puedo dar porque precisamente, como te dije anteriormente cuando te llamé, hoy tengo una cita en el médico y tengo que utilizarlo para eso, el sobrante. Yo necesito hacer unas cuantas cosas y necesito dinero. No tengo ni medio centavo, así que, entrágamelo, por favor. Mi amor, te estoy diciendo que el dinero que me sobró lo tengo que coger en mi chequeo médico. Aunque tú deberías venir conmigo, eso sería lo correcto. ¿Ir contigo? Pero tú te has pasado todos los dos meses yendo sola. Hoy necesito ir contigo. Yo no voy para ningún lado. Te estoy diciendo que tengo cosas que hacer. Por eso es que vos siempre voy sola, porque tú nunca tienes tiempo. Mira, también tenía deseo de comerme un poco de bizcocho y lo compré. Ahora te voy a traer un poco para que lo pruebes, ¿sí? Y mi amor, te amo tanto. Mi bebé y yo te necesitamos bastante. Sí, sí, sí. Adiós. Aquí está, mi amor. Está riquísimo. ¿Y con qué no lo voy a comer? ¿Con los dedos? Ay, discúlpame, ya te traigo una cuchara. Ay, aquí tiene, mi amor. Ay, mi amor, yo te necesito tanto. Necesito de tu apoyo ahora más que nunca. Mira que estoy embarazada y no puedo sufrir de disgusto. Tú siempre estás necesitada. No sé para qué, demonios. Si puedes hacer tus cosas tú solita. Mi amor, por favor, yo no sé por qué te comportas así conmigo. Sabes que te necesito y que me hace mucha falta. ¿Me vas a dejar que me coma esto tranquilo o vas a seguir molestándome? No sé, maestro, te quedo... Eso está malísimo. Eso lo preparaste tú. Te acabo de decir hace un rato que lo compré, que tenía deseo de comérmelo. Bueno, pues mira. Eso. Te lo vas a comer, tú. Tú te lo vas a comer. O sea, ¿por qué? Te lo vas a comer. ¿Qué es esto? ¿Por qué, Osmi? ¿Te gustó? Me encantó, mi amor. Mi amor, mira. Hablando de todo y de nada. ¿Cuándo ya vas a terminar por fin con ella? Pensé que lo ibas a hacer hoy. Amor, te dije que me des tiempo. Estoy tratando de hacerlo, pero no quiero lacinarla. Tengo que hacer las cosas con un poco de tacto, así que tranquila, no te preocupes. No, pero ya yo quiero mudarme contigo, que vivamos en la misma casa, que compartamos las mismas cosas. Ya creo que es hora. Tranquila, Dani. No comas ansias. Eso va a pasar. ¡Yenny! ¡Yenny! ¡Yenny, ven, ven! Ven. ¿Tú qué haces por aquí? ¿Acaso andas en una cita igual que yo? Mira, te presento a mi novio, Winston. Mucho gusto, señora. El gusto es mío. Mira, mi amor, ella es mi súper clienta. Va allá muchas veces a la semana. Tienes razón. Tengo una cita. Pero una cita con mi abogado. Me voy a divorciar de mi esposo. ¿Qué? Sí, así como lo escuchan. ¿Pero por qué? Pensé que ya se habían solucionado sus problemas. No. Al contrario, siguen de mal en peor. Bueno, que la pasen bien. Que disfruten. Lo siento mucho, la verdad. Si quieres, después hablamos cuando vayas allá y... Tranquila. Disfruta tu momento. Ay, qué triste verla así a ella. La verdad es que es una de mis mejores clientas. Es una excelente persona. Supieras lo buena que es. Ay, eso que está pasando, la verdad es que hasta a mí me está aturdiendo la cabeza. No sé cómo es posible que su esposo la trate así. ¿Y sabes qué? No lo puedo creer. Ella teniendo la condición que tiene. Y está enferma. La pobre. No sé cómo se va a salvar de esta. ¿Qué? ¿Qué está enferma? Sí, sí. Está enferma. Creo que tiene cáncer o no sé qué. Y parece que le quedan pocos meses de vida. ¡No! ¡Winston, qué haces! ¿Qué hice? ¿Qué me estás haciendo pasar vergüenza? Mira, párate de ahí. ¡Dévi! ¿Qué? Pero, Dios mío. Ay, Dios, mira a toda esta gente mirándome. Ay, no. Ay, qué vergüenza. Dios, ¿qué hice? La voy a llamar. Es que no puedo creer que se haya ido así. ¿Aló? ¿Winston? ¿Winston, qué te pasa? ¿Por qué te fuiste así? Me dejaste aquí tirada frente a todo el mundo, haciéndome pasar tremenda vergüenza. Escucha. No quiero que me vuelvas a llamar. Ni quiero que me vuelvas a buscar. Se terminó lo de nosotros. ¿Qué? ¿Qué dices? No puedo creer, después de todo lo que te aguanté, que me quieras dejar. Sí, como lo oyes. A mí no me importa que estés en el parque, que estén tus familiares, tus amigos. No me interesa absolutamente nada. No quiero volver a verte. Por tu culpa acabo de perder todo lo bueno que tenía en mi vida. No puedo creer que ahora quieras a tu mujer. Eres un poco hombre. ¿Cómo eres capaz de hacerme algo así? Y dejarme aquí tirada, haciéndome pasar toda esta vergüenza. Aquí creo que están hasta mis amigas, mis familiares. Es un parque, por Dios, Winston. Mira, no quiero que me llames más. Olvídate de mi nombre y de mi número. No me vuelvas a llamar. Pocre. ¡No! Valora a la mujer que tienes al lado. Valora a ese hijo que Dios te regaló. Quizás, más adelante, no tengas la oportunidad de reconocer todos esos valores. Agradece lo que tienes. Y agradeceselo a Dios. ¡Gracias!